La cuarta característica es fácil de entender por ustedes, que ya los veo muy concentrados, alejados de los teléfonos que tanto daño hacen para la desconcentración en clase, así que los felicito. Cuarta característica, recuperación de las formas clásicas. Vamos a ver, ¿se acuerdan de este...? ¿Qué es esta imagen? Un arco de triunfo. Fíjense que vamos a ver, ya hemos visto iglesias compuestas en base al diseño del arco de triunfo, vamos a ver arcos de medio punto tomados de la antigua Roma, entonces se recuperan las formas de la antigüedad. Ahora, fíjense, acá tenemos arcos de medio punto, hay una diferencia en el Renacimiento respecto a la antigüedad. En la antigüedad, cuando se proyectaba un arco de medio punto, probablemente era una necesidad estructural. El acueducto de Segovia, ¿no? Son arcos, es un sistema de arcadas de arcos de medio punto estructurales. Es decir, el arco, si le sacabas una dovela, se caía. ¿Está claro? Bueno, en el Renacimiento se usan muchos elementos de la antigüedad, pero en plan decorativo. Digamos que esto es un falso arco. Es como si yo pegara con claucol o con plasticola las dovelas, ¿no? Para simular que es un arco de medio punto. Pero en realidad el palazzo es una caja de ladrillo. ¿Se entiende? Que yo le hago el revestimiento para que parezca antiguo. Entonces se toman elementos o formas de la antigüedad, pero en un plan decorativo, superficial, epidérmico. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver si tenemos más ejemplos. Fíjense, a ver si aparece un frontón. ¿Vieron que hay muchos edificios de Renacimiento que tienen frontones arriba de las ventanas? Que hemos visto, vamos a mostrarles después. Acá tenemos un frontón, pero arriba tenemos una bóveda de medio cañón. Es decir, que se toman las fuentes de la antigüedad clásica, pero o en clave decorativa, o por ejemplo en el caso de la cúpula va a haber una reelaboración. ¿Esta es la cúpula de qué época? Roma, el Panteón, ¿no? Vamos a ver que en el Renacimiento hay una evolución de la cúpula antigua. Y lo que todo el libro de texto toma como modelo es la cúpula de Brunelleschi y de Florencia. Entonces vamos a ver que hay algunos cambios con respecto a la cúpula antigua, respecto a la cúpula del Renacimiento. ¿Ustedes recuerdan? Vamos a hacer un zoom con la cámara, a ver si lo hago bien. Pero bueno, ustedes no se van a sentir afectados, sino los que están viendo por YouTube. Ahí está. Vamos a hacer un zoom ahí y vamos a recordar el Panteón. ¿Se acuerdan que el Panteón tenía un frontis griego? Y atrás apenas se veía la cúpula, ¿no? Apenas sobresalía. En el Renacimiento hay algunos cambios. Primero se toma el tema de la cúpula apoyada sobre Pechinas. ¿De qué época venía? De Bizancio. Se va a establecer un tambor para darle más altura a la cúpula. Después viene la cúpula. Y se le va a colocar un cerramiento a la cúpula, que no estaba en la antigua Roma, que se llama linterna. Entonces, a partir del Renacimiento, las cúpulas tienen tambor, tienen el casquete, por supuesto, como en la antigüedad. Pero además van a tener linterna. Es decir, hay una evolución. ¿Está claro? Hoy cualquier iglesia va a saber que tiene tambor, casquete y linterna. ¿No es cierto? De Buenos Aires. La linterna permite que entre el aire y la luz, pero no el agua. Es una forma de cerrar la cúpula y también darle mayor, hacerla más compacta. ¿No es cierto? Vamos a ver si la pantalla la bajamos con suavidad. Otro aplauso para el compañero, que ahí les aplicamos. Bueno, entonces, tenemos la cúpula que viene, es un invento, un desarrollo que se hizo en la antigua Roma, pero que en el Renacimiento se le va a incorporar el tambor y la linterna. Y además, si hablamos de la cúpula de Brunelleschi, que es la más espectacular de Occidente, incluso podríamos decir. Ustedes saben que en el Renacimiento se logró llegar a una altura de 115 metros de altura, que eso equivale hoy día a un edificio de 40 pisos. Imagínense, el doble de aquella torre que tiene 20 pisos que está allá lejos, es la altura de la cúpula de Brunelleschi de la Catedral de Florencia. Fue una innovación tecnológica impresionante, de la que hubo mucho debate, de cómo se construyó, aquellos que les gustan los misterios en la historia del arte, que leyeron el Código da Vinci, cómo se construyó la cúpula de Brunelleschi, porque resulta que había un hueco muy grande, habían hecho una ampliación a una iglesia de la Edad Media, ve que acá está el plano original, lo ven, y acá la ampliación, y le habían dejado un hueco tan grande para poner una cúpula que nadie se animaba a ponerla. ¿No? Porque Florencia, acuérdense que se competía militarmente, pero también a través del arte, entonces, cuanto más alta y grande era la cúpula, más impresionante era para los vecinos, porque vos ves el skyline de la ciudad de lejos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logró montar una cúpula en este hueco tan grande? Brunelleschi, fue un gran misterio. Ahora es interesante ver este ejemplo de la cúpula como protagonista en la iglesia, porque Brunelleschi se valió, se tuvo que valer, de un elemento geométrico de transición entre el círculo, la cúpula romana circular, y el cuadrado, ¿no? Entonces, la transición entre el cuadrado y el círculo es el octógono. ¿Qué hizo Brunelleschi? Diseñó una cúpula octogonal en ocho gajos, cada gajo unido por una nervadura, eso dicen que lo tomó del gótico, los de las nervaduras, ¿se acuerdan? Y con un doble casquete, es decir, hay una cúpula más pequeña adentro que soporta otra cúpula de mayor amplitud exterior. Hay mucha bibliografía que habla sobre cómo, el misterio de cómo se construyó una cúpula tan alta y tan ancha, ¿no? El diámetro también es algo superior al panteón romano, ¿no? Entonces tenemos una cúpula de 44 metros de diámetro, octogonal, ¿no? ¿Ven? Estos vistos desde adentro, el octógono, ¿no? Y cerrado por una linterna. Después, esta fórmula la van a tomar otros diseñadores del Renacimiento, como por ejemplo Miguel Ángel, ¿vieron Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro, la iglesia más grande del catolicismo que está en el Vaticano? Este es el diseño de Miguel Ángel, ¿ves que está en base al cuadrado y al círculo? ¿Lo ven en la composición? No es el que se llevó adelante, porque después se hizo otra iglesia más de planta de cruz latina. Pero lo que sí hizo Miguel Ángel es la cúpula. Y fíjense lo que hace Miguel Ángel para la cúpula. Para que se acerque más al círculo, partiendo de un cuadrado, ¿vieron que dijimos que el octógono es la transición del cuadrado hacia el círculo? ¿Qué es lo que aplicó Brunelleschi? ¿Se acuerdan? Bueno, Miguel Ángel lo que hizo, en vez de dividirla en 8 gajos, la va a dividir en 16 gajos. Entonces se acerca más al círculo todavía. Entonces fíjense cómo mediante una cúpula de 16 gajos me acerco más al círculo que la cúpula octogonal de Brunelleschi. Acá también es un caso de aplicar la geometría pura al diseño arquitectónico. Entonces, la iglesia también es un lugar donde se recuperan las formas clásicas. Acuérdense, en este sistema pedagógico tan rudimentario que es el nuestro, lo que está en rojo es lo que viene a continuación. ¿Se entiende, no? Los piagetianos nos matarían de tan elementales. Bueno, hemos visto cuarta característica, recuperación de las formas clásicas. Por ejemplo, el arco de medio punto, el frontón, la cúpula, ¿no? ¿Me siguen? Y acá están las anteriores características. Y ahora vamos a ver, a continuación y en el próximo video, el énfasis en la decoración. Gracias. 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 Gracias.